Estaba el cerro tranquilo, cada cual en su trabajo. Cuando llegaron de abajo, o sea, de la parte del este, ¿no? Tres demócratas eternos, emisarios del gobierno, la lengua como badajo. Estas eran las personas que habían enviado el gobierno, diciendo, dice, reunir a la paisanada traían como misión, para hacer una función de asados y de empanada, y así tomar posesión de toda gruta pintada. Se buscó primeramente, dice, la sombra de Argañarás, era allá en mi casa, al fondo de mi casa. Pero dada la humedad y del mucho jenterío, en los talas junto al río, se vido más ampliedad. Así hubo que limpiar acá, porque allá en mi casa había un patio para 100 personas, 200, pero si calculábamos 300, 400, no iban a entrar. Así que se preparó toda la costanera acá del río. Dice, para sacar, pero estaba lleno de yuyos, de matorrales, de malezas. ¿Llegaría hasta la galería? ¿Hasta qué galería? La zona de las galerías que le dicen acá en el río. No, no, acá en frente, no, toda esta parte se limpió. Pero eran yuyal así, de matorrales, malezas. Para sacar el yuyal, con hachas, palas y picos, trajeron muchos milicos de los tres departamentos. Acá convergen tres departamentos. Justamente acá donde está estacionado el motorjón, termina el departamento Sobremonte. Allí, donde se ve aquella luz, allá es el límite con Tulumba. Y pasando el río, el río seco. Son tres departamentos. Justo aquí el vértice. Qué cosa curiosa, ¿no? Sí. De los tres departamentos. Y a los pobres, al momento, les humeaban los hocicos, y se los transpiraban. Lo que antes fue matorral, quedó mismo que un salón. Regadito y parejón, y medio atrás del ramaje, la rama que iban sacando, ¿no? Un baño para el mujeraje con forma de corazón. Porque había que prever la parte sanitaria. Claro. No teníamos baño, así que con la misma rama se hizo así como un... Como un periodón para que se le bañen. Un periodón para que se le bañen. Y le agrega con forma de corazón. Qué poeta, ¿eh? Cuatro vacas regalaron. También varias cabrillonas. En mesas, tablas y lonas. Se fueron acomodando la carne que iban cortando para la gran comilona. O sea, todo eso se hizo en el día. Se faenó todo. Y había que ponerle... No teníamos heladeras, no teníamos nada en esa época. Hace 60 años, 60 años atrás. No se puede. Tienes que guardar todo eso. Y teníamos que... ¿No había falta en esa época? ¿Luz había? No había luz, nada. Ni agua corriente. No había... Como te digo, no había heladeras. Para guardar esa cantidad de gente. De carne. Para esa gente. Y bueno, pero por suerte era carnear y poner arriba de lonas. Porque no había mesas tampoco. Se ponían las lonas y los aperos. Que utilizaban los A8. Cada cual de su casa arrimó lo que tuviera. Una chata, una escalera. Una piedra para el arroyo. Y hasta el ayo dio dos pollos que había viejo campo afuera. Este era un tiempo que era muy amarrete. Hasta el ayo dio dos pollos. Dio dos pollos. Y no se olvidó de nada. Por ahí dijo el changuerío, cuando los chicos, cuando ya dan la noticia, ya llegó el auto del gobernador. Por ahí dijo el changuerío, ahí viene el gobernador. Un señor y otro señor se apilaron junto al río. Era acá, llegaba el auto. Y parecía el gentil, avispas sobre una flor. Brichis blanco y saco negro, ostentaba el principal. Y para no quedar tan mal, le arrimaron un tobiano. O sea, también de blanco y negro y caballo. Y era uno solo paisano. El de arriba y el vaguario. ¿Qué modo de llegar gente? Personas de toda la haya. Mirá cómo explica la cantidad de gente. Personas de toda la haya. Pandemire y pandevaya. Altos, gordos y petizos. Criollos, gringos y mestizos. Sacos lisos y de raya. En esa cuarteta, ¿cómo explican? Es como si uno lo estuviera viendo. Como si estuviera viendo una fotografía. ¿Qué modo de llegar gente? Personas de toda la haya. Seiscientos kilos de carne sin contar cabras y humitas. Se almorzó la comandita en lo que dura un suspiro. Cayendo en el mismo tiro más de mil empanaditas. Después vinieron las danzas, la cerveza y el bidú. ¿Te acuerdas la bebida? La única laciosa que había. Y un caldo de caracú que vino de Santa Elena. Se le sirvió una sopa al gobernador también. Porque ahí en unos tachos de la escuela de albergue de Santa Elena. Ahí habían llevado los cucheros. Ahí habían hecho lo que no se podía hacer. Para no tirar nada, claro. Ahí se hizo una gran sopa, un caldo de caracú. Y hasta la sopa de cerveza. Y hasta la sopa de cerveza. Y un caldo de caracú que vino de Santa Elena. Y entre el llorar de la esquena se iba muriendo la luz. Y acá viene una parte ya muy filosófica que no podía faltar. Dice, el discurso es viejo. Se habla, todos hablaban de un discurso, ¿no? Los políticos. El discurso es viejo daño que no se puede curar. Al hombre le place hablar, aunque no diga gran cosa. Por eso siempre es virtuosa la condición de callar. Se habló del genio del indio, del arte sanavirón. De la justa obligación de investigar el mensaje. De aquel llamado salvaje que habitara esta región. Llamado salvaje. Aquí están los descendientes de aquella familia indiana. Sin flechas, ni cervatana, ni plumas en la cabeza. Soportando la tristeza de un pasado sin mañana. Mestizos con la haya criolla, somos nosotros. Sin ciego pa' su chacral. Todo es puro pedregal donde se gasta la vida. Y la sangre de esa herida, se la traga el arenal. Es la quejumbre del paisano que vivía, que vivió siempre acá, ¿no? Aquí no existe doctor. El que se enferma no cura. La escuela es una lejura. No había escuela en ese tiempo tampoco. Y aquel que quiera rezar, solo se ha de consolar llorando en la noche oscura. No había iglesia tampoco. Parece como un destino llevar las penas grabadas. Como esas grutas pintadas que guarda el cerro querido, hasta que venga el olvido y ya no nos quede nada. De eso, nada se acordaron los doctores que han hablado. Solo del tiempo pasado, de historia y arqueología. Pero mira estos dos renglones que meten acá. Pero puede que algún día se yape el lazo cortado. O sea, se enmiende todo eso. Sí, sí. Toda esta quejumbre que expresa acá no. Pero puede que algún día se yape el lazo cortado. Para qué seguir con quejas, termina diciendo. Si no ha llegado el invierno. Al final nada es eterno. Pero al mirarlos comer, nos pudimos convencer que traga mucho el gobierno.